El viene a llenar, cayendo está en este lugar Y a todos sus brazos, el viene a llenar Llena de alegría, llena de calor Porque está cayendo el Espíritu de Dios Llena de alegría, llena de calor Porque está cayendo el Espíritu de Dios Recibe, recibe, recibe la unción Que bendición, que gozo, que alegría, que felicidad Nos regala Dios en este hermoso, precioso y maravilloso día Amados hermanos Hoy que estamos, bueno, hoy estamos en el color Exactamente, amados hermanos, hoy estamos en el color verde Lechuga Gloria a Dios por ello Porque es una bendición gloriosa y poderosa En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos Con los buenos días, Padre, buenos días, Hijo Y buenos días, Espíritu Santo de Dios Tú eres el que todo puede, el que todo lo sabes El grande, el misericordioso, Padre amado, Santísimo Dios Por eso venimos a buscarte Venimos a entregártelo todo, 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 todo a ti, Santísimo Dios Para que no seamos nosotros, sino que tú seas en nosotros Y que tú nos guíes, nos instruyas, nos lleves, nos edifiquen Que nos transformes, Padre amado, Santísimo Dios Que tú en este día vales por mi boca Canta por mi garganta, mueve mis labios Repira por mi nariz, mira por mis ojos Escucha por mis oídos Que mi pensamiento no sea mi pensamiento Que tú seas en mi pensamiento Palpita por mi corazón Toca con mis manos para que sean de bendición Y le pueda así, de esta manera Ilustrar a un pueblo que realmente los necesita Un pueblo que está con hambre, con sed Que nos están escuchando en los cinco continentes Padre amado, bendito Dios Y te amo, gloria a Dios por ello En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos Hoy continuamos con la restauración ¿Sí? Con la restauración del Evangelio Porque Dios está reclamando un Evangelio Dice que Él ya no quiere el Evangelio viejo Él quiere un Evangelio nuevo Y Dios está reclamando la Iglesia Primitiva Que es lo que más está reclamando Dios Hermanos, en esta época Él dice que tenemos que volver a la Iglesia Primitiva Y es allí el problema que tenemos Porque esa Iglesia Primitiva Hermanos, se desapareció Y Dios dice en su palabra Dice por medio del profeta Que la Iglesia que me borraron Oiga, la Iglesia Primitiva La que ustedes me borraron Y entonces, bueno, ahora Piense usted Si le borramos O si le borraron Porque yo pues ya soy nuevo Si le borraron la Iglesia Primitiva a Dios Entonces, ¿de a dónde sale la base? Oiga, ¿de a dónde sale esa base Que está haciendo tanta falta? Están predicando cualquier cosa Él dice que el Evangelio viejo Están predicando cualquier cosa, hermanos ¿Sí? Porque la base Entonces, supone que cuando Él creó la Iglesia Creó una Iglesia Primitiva ¿Y con qué propósito? Para que allí salieran todas las enseñanzas, hermanos Y entonces, dice Él sigue inquieto De que Él no creó doctrinas Oiga, Dios no creó doctrinas Y entonces, si Dios no creó doctrina Hermanos Entonces ¿Por qué hay tantas doctrinas, hermanos? ¿Sí? Que es la inquietud que tenemos ¿Por qué hay tantas doctrinas? Si Dios no ha creado doctrinas ¿Sí? Y entonces ¿Cómo inventaron? Entonces ¿De a dónde se inventaron tantos evangelios Que no tienen resultado? ¿De a dónde inventaron tanta cosa, hermanos? Hoy Que estamos viviendo la ira de Dios Y que se está sintiendo la ira de Dios En otros países, inclusive Gracias a Dios, por aquí no nos está pasando nada Nada tan grave Pero en otros países, hermanos Están sintiendo maremotos Están sintiendo terremotos Como uno que En Alaska, creo que fue ayer Que han sentido Un terremoto De 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 8.2 ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe, hermano? No me digan a mí Que es la ira de Dios Por algo natural No, hermano Aquí no hay nada natural Aquí lo que hay es desobediencia Espiritual Que es totalmente diferente Y esto es lo que está causando Tanto, amados hermanos Tanto dolor y tanta tristeza Que usted tiene que conocer Entonces Hoy ¿Usted cómo hace para saber El evangelio verdadero? ¿Cómo hace para saber Usted a dónde está yendo? ¿Cómo hace usted para creer Como mucha gente que me mandan a decir Que yo estoy equivocado? Pero si yo venía a traer La iglesia primitiva A la tierra ¿Cómo se atreven a decir Que yo estoy equivocado? Dígame ¿Usted con qué autoridad Los que me oyen Me ven y me oyen Y me escuchan? ¿Sí? Que me están viendo por Facebook Por WhatsApp Por Facebook Me están viendo también por ¿Cómo se llama? Por YouTube Y por Twitter Ustedes la pregunta es ¿Cómo usted se atreve a decir Que yo estoy equivocado, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo se atreven a decir Que yo estoy equivocado? No De ninguna manera, hermano Por el contrario Traigo la iglesia verdadera El verdadero evangelio El que usted no conoce El que usted ignora Entonces Por esta razón ¿Sí? Usted está pensando Que yo estoy equivocado ¿Por qué? Es que hermano Cuando usted no conoce Lo que estamos enseñando Y usted ha conocido Otra enseñanza diferente Y como las dos enseñanzas No se parecen Entonces usted dice No, 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 no Este pastor está equivocado, hermano Este pastor está equivocado No, hermano Yo no puedo estar equivocado Yo no puedo estar equivocado Si yo no estoy equivocado El equivocado es usted Pero ¿Quién está sacando la lista? ¿A dónde se da cuenta usted Si está equivocado o no? Hermano, lamentablemente Y me toca que decirle No, tome a mal Pero usted se da cuenta Si estoy equivocado o no Es en el final ¿Sí? Al final de la De la Competencia Vamos a no cuenta Quién fue el ganador ¿Sí? En el final de la competencia ¿Quién es el ganador? Y entonces el evangelio También tiene una competencia Es una competencia Y también tiene un ganador ¿Y usted cuando se va a dar cuenta de esto? Pues al final ¿Cómo así, pastor? Claro, al final Es que usted se va a dar cuenta En realidad ¿Sí? Y la vida lo dice Dice que van Los de la cizaña Van Que crezcan juntos La cizaña Y el trigo Pero que luego Venden los arángeles Y los toman en manojo Oiga Los va a tomar en manojo Y los va a echar en el tiniello Allá de afuera Pero si estaban juntos O sea, casualmente El evangelio está creciendo De esa manera Mis amados hermanos Estamos caminando Todos juntos ¿Sí? Todos andamos juntos Pero Cada uno haciendo Una cosa totalmente Diferente Mis amados hermanos Cada uno está haciendo Algo diferente Y entonces Ahí nos vamos a dar cuenta ¿Sí? Ay, pastor Oiga Qué tristeza Pastor, hombre ¿Cómo así Que no vamos a poder Estar juntos? No, hermano No No No, mis amados hermanos Esto quiero que usted Lo entienda Entonces Si yo traigo La restauración De la iglesia Que es la misma Iglesia primitiva Le hablamos De la iglesia patrón Que sacamos Varias enseñanzas Pero Dios me la cambió ¿Sí? La iglesia patrón Que es la misma Iglesia primitiva Y no le toca Sino a visión En Cristo Internacional Es el único Que trae este tipo De enseñanza Hermano No lo tome a mal De todas las iglesias Del mundo Es la única Hermanos Así que Bueno Usted verá Cómo resuelve Este problema Ahora Lo que yo digo Con esta Divisiones Con esta cantidad De evangelios Que están presentando Me disculpe el término Pero yo ya que evangelio raro Entonces Ahí está la pregunta ¿Cuál Te está diciendo La verdad? Pero aparte De la verdad ¿Sí? ¿Por qué no estamos Viendo resultados? Es que yo quiero Que usted me entienda Tenemos un evangelio Trucho Un evangelio Barato Tenemos un evangelio De emoción Tenemos un evangelio De ilusión Tenemos un evangelio Terrenal Tenemos un evangelio De letra Tenemos un evangelio Teológico ¿Sí? Tenemos un evangelio Comercial Bueno ¿Qué es lo que yo estoy Reclamando? Como enviado de Dios Aquí en la tierra ¿Por qué yo reclamo esto? Vamos a suponer Que cada uno Con su evangelio Le estuviera presentando Este Resultados positivos A Dios ¿Sí? Vamos a suponer Que cada uno Presentara un resultado Positivo Me dice yo Con mi evangelio Trucho hermano Estoy sanando Los enfermos Y están yendo al cielo El otro me dice Yo con mi evangelio Terrenal La gente está prosperando Y también se están Yendo al cielo El otro me diga A mí Ah y hay un cambio ¿Sí? Bueno En la sociedad Y el otro me diga Hermano Yo tengo un evangelio De emoción Pero también estoy viendo Los resultados La gente se está sanando Y todo Correcto hermano Todo eso yo lo acepto ¿Sí? Eso yo lo acepto Pero Lo que no acepto yo Es que Ninguno de los tantos Evangelios Está dando un resultado Hoy no se ve milagros Y están confundiendo El milagro A ver si me hago entender Si están confundiendo El milagro Digamos Como el milagro De que por ahí Un enfermo Y lo sanaron Oraron por él Y el enfermo Se sanó ¿Sí? Y entonces Pastor Yo estoy dando Resultados positivos Porque mire Se están sanando Los enfermos Hermano Venga No confunda La sanidad Un enfermo Con la transformación De una persona ¿Sí? De una persona Porque usted ora Por un dolorcito De cabeza Y como tenemos El don de sanidad Se le quitó Pero Cuando usted ora Por un dolor de cabeza Y la persona Se sana No quiere decir Con eso Hermano Porque le quitó El dolor Está sano Entiéndame Néstor Hermano Esto quiero Que usted Me entienda Por eso Bueno Esto lo vamos a seguir Enseñando Más adelante Para todos los pastores Que tienen que venir aquí Por el nombre De Cristo Jesús Pero la sanidad Del enfermo Hermano Consiste cuando La persona Que estaba enferma Se sana Ella Se sanó ¿Cómo se sanó? Se acabó El problema De su hogar El problema Con la familia Se le acabó El problema Con el esposo El problema económico El problema sentimental ¿Sí? Su negocio No vendía Ahora vende No tenía empleo Ahora tiene Tenía problemas Con su esposa Que no podía dormir En la misma cama Ahora ya vuelve En la misma cama Y así sucesivamente Todo esto Consiste en la sanidad ¿Sí? En la sanidad Entonces La sanidad Que nosotros Nos permite Dios Y nos ha mandado Dios A dar Es totalmente diferente A la sanidad Por ejemplo De los médicos ¿Sí? Para que ustedes me entiendan ¿Y por qué Los médicos, pastor? Porque usted rima Del médico Vamos a suponer Que usted tenga Una cosa liviana Pongámosle Usted tenía Un fuerte dolor de cabeza Que tenía náuseas Que tenía cosas así Y el médico Le aplicó allá Le pusieron suero Y le aplicó Algunas cosas Y usted le quitó El dolor de cabeza Se le quitó la náusea Tenía daño de estómago Se le quitó ¿Sí? Yo le pregunto ¿Cree usted Que está sano? Usted que me ve Y que me oye Y que me escucha ¿Cree usted Que está sano Porque le quitó eso? No hermano No La sanidad de Dios No es esa Lo que Dios quiere Sanarnos No es eso Lo que Dios Nos está dando No es eso Mis amados hermanos Lo que Él quiere Que tengamos No es eso Hermano La sanidad Consiste En que usted Se le quitó El dolor de cabeza La náusea El problema de estómago Tenía problemas Con su hogar Se sanó Tenía problemas Con su negocio Se sanó Estaba desempleado Consiguió empleo ¿Sí? Todas estas cosas Son las que tiene que sanarse Uno cuando lo hace De parte de Dios ¿Por qué? Porque usted lo que tiene Es un problema espiritual Y entonces Cuando le reprendemos Al enfermo Se le reprende Todos sus problemas espirituales Y entonces Ahora sí Ahora sí Tiene razón Pastor Claro hermano Yo fui a la iglesia Y me sané Me sané Todos los problemas Que tenía ¿Sí? Y eso yo lo cuento Con testimonio Hermano No lo estoy diciendo Porque ahí está Irán No pues esas son Ideologías Del pastor No hermano No Yo lo cuento Con testimonio Porque estoy acostumbrado A ver Enfermos hermano ¿Sí? Enfermos Y entonces Que han venido Que yo iba a su casa Y me dice Pastor Que cosa tan tremenda Hermano ¿Qué pasó? Le gusta que usted Fue a mi casa Porque lo llamaron No teníamos Para Yo estaba pues Muy enferma Pastor No tenía ni para comer ¿Sí? Y resulta que usted Fue pastor Hermano Y hubo sanidad Me sané yo Hubo empleo Para mi esposo Una plata Que le debían Se la pagaron Pastor ¿Sí? Entonces Yo quiero que usted Me entienda Esto es lo que Llama una sanidad Y es lo que Quiero que ustedes Ayer les hablé Lo que Lo que Significa Lo que pasó Con el tal Puchichi Que yo tenía Sí Y algo así Y entonces Le expliqué No era eso Lo que manda Dios Y quiero que Ustedes entiendan Vamos a suponer Una gripa Usted está con gripa Y corre Para el médico Para el hospital Y ya lo tratan Los médicos ¿Sí? Pero hay una gripa Que es Digamos física ¿Sí? Una gripa Que es física Y una gripa Que es Espiritual Entiéndame esto ¿Cómo así Bastado? ¿Cómo así? Explíquenos eso Mire En el caso mío Yo tenía El problema En el pie Que bueno Todo el mundo Le llama puchichi Porque así conoce O furúnculo Porque así lo conocen ¿Sí? Pero lo que yo tenía No era Algo Digamos Físico Digamos Algo tradicional Algo que Ustedes conocen Que mueven a gente Con eso No, lo que yo tenía Era una Un proceso De parte de Dios Que me lo tuvo Que poner De esa manera Que no era Un puchichi No era un puchichi Normal Tradicional No, lo mío Venía de parte De Dios Entonces la sanidad Tampoco tenía Que hacer la misma Porque yo iba Al hospital De repente Me han rajado el pie Porque eso Estaba muy hinchado Y tenía cosas Ahí metidas Y claro En el hospital Me han rajado el pie Y el médico ¿Por qué lo rajó? Es que así se cura Es que ese es usted Pero lo que yo tengo No es No es terrenal Lo que yo tengo Es algo espiritual Y entonces A ver si ustedes Me pueden entender esto Cuando me habla Dios de lo espiritual Me dice mi hijo Yo a usted lo llamé A un proceso ¿No le dije? Claro ¿Y qué más le dije? Que tenía que tener paciencia ¿Eh? Y entonces Claro señor De vuelta Claro señor Tenía que tener paciencia Obviamente que sí Bueno Entonces Empiezan a tratarme En el mano Oiga Empiezan a tratarme En acá ¿Sí? Pero Terrenalmente Y lo mío Era similar Me puso Dios Para que le explicara Incluyendo a mi propia hermana Que también era la que me asistía Mira Lo que yo tengo No es lo que ustedes se imaginan Ya le trae la otra No es lo que ustedes se imaginan ¿Y por qué? Yo le decía Mi amor Mira Lo que yo tengo Para que tú lo entiendas Es igual A la dieta de la mujer ¿Sí? Ustedes Esto es para los médicos Que me ven y que me escuchan ¿Verdad? ¿Qué tiene la dieta de la mujer? Cuarenta días Tiene que tener de reposo Y eso lo manda la Biblia No lo manda el hombre La mujer tiene que estar sujeta Cuarenta días A la enfermedad Que tiene Que es Una Una dieta Por más que el médico Intente lo que intente Hermano Fíjame bien Él no puede quitar La enfermedad de cuarenta días De la dieta De la mujer Haga lo que haga La mujer está estipulada Para cuarenta días De dieta Y el médico Puede operarle Puede hacerle Todo Sí Pero usted no ha completado Los cuarenta días Y eso es lo que yo me decía Cuando yo estaba En mi En mi cama Puede dejarlo ahí Para estar echando Ya le digo Entonces Eso me decía Dios Mijo Por más que le estén metiendo Aguja Que le estén haciendo esto Que le estén apretando Haciéndolo llorar Haciéndolo gritar Mijo Yo a usted le dije Que es un proceso Y el proceso Me decía él El proceso es igual Que el proceso Del parto Sí El parto demora Cuarenta días Mijo Y lo que tiene que hacer La mujer ¿Qué es? Pues espera cuarenta días Espérese cuarenta días Así le hagan operaciones Le hagan ligadura Le hagan lo que le hagan Cuarenta días Usted está de dieta Sí A la mujer Que le viene la menstruación Son Tres días Cuatro días Qué sé yo Yo no sé exactamente La mujer Cuánto tiempo le viene Si tres días O cuatro días Pues a mí hasta ahora Gracias a Dios No me ha venido La primera vez Que yo tampoco sé eso Cuánto tiempo sea Bueno Gloria a Dios A ella le viene La menstruación hoy Ella puede cortarla Ella la puede cortar Hoy mismo Mañana Sí Pero son Siete días De reposo Que le mandó Dios A la mujer Con la menstruación Y la mujer Hoy mismo Le puede quitar O mañana Toma zumo de limón Y no sé qué otras cosas Toma Y no se le corta Sí Pero son siete días De oxigenación Que le toca a ella Y a Dios Le guarda siete días Aunque un día Para otro De la corte Sí El proceso Me irán dos meses Por más que me operen Me hagan Lo que me hagan A veces Para sacar Ese tal puchichi Ahí Tiene que esperar Mi hijo Mi tiempo Dos meses Dije Y dos meses Se me trae en la camita Yo Quietecito Porque voy a hacer Cosa grande con usted Le voy a dar Nueva enseñanza Bueno Todo esto Lo voy a dar Nuevo Eso es lo que Hizo Dios Conmigo Óigame bien Eso es lo que Tiene el evangelio El evangelio Creó Dios Un solo evangelio Una sola iglesia Una sola biblia Sí Y una La iglesia primitiva Para que de ahí Salgan todo Lo que hay que enseñar Pero el hombre No lo atendió De esa manera Y se agarraron A hacer un poco De De ¿Cómo te llamas? De doctrinas Por eso ustedes me escuchan Que yo siempre les digo Hermano Las doctrinas No son de Dios Entiéndame Las doctrinas No son de Dios Haga lo que haga Lo que usted quiera hacer Hágalo hermano Pero las doctrinas No son de Dios Y él está reclamando eso Está reclamando La iglesia primitiva Dijo muy clarito Que Dios no puede ser burlado Por más que se inventen Dottrina Que vayan a institutos A seminarios Universidades cristianas Hermano Con todo y eso Dios no puede ser burlado Dios viene por una sola iglesia Por eso Si usted tiene la oportunidad Dígale a Dios Que lo lleve al infierno Y que lo lleve al cielo Y usted ve el cielo vacío Y el infierno lleno Pero Y usted encuentra pastores En el infierno Que usted y yo Le va a permitir conocer Y dice Uy señor Mira el pastor fulano ¿Por qué está metido Aquí en el infierno? Claro Y no me cumplió Pero si ese pastor Predicaba bien y todo Sí Pero no me cumplió Y por qué no le cumplió Señor Oiga ¿Por qué no le cumplió? Pues mi hijo Dios no puede ser burlado Yo tenía Mi Digamos Mi matriz Yo tenía Mi mayor Yo creo que mi matriz Que es la iglesia primitiva Y de esa iglesia Ese hombre Que usted me dice Que fue bueno Nunca predicó De esa iglesia Sino la iglesia De institutos De seminarios Universidades cristianas Evangelio del hombre Evangelio terrenal Pero no me predicó El evangelio original Sacado de a dónde De la iglesia primitiva Hoy Que usted me está viendo Pastor que me ve Y que me oye Y que me escucha Cristiano Lo que sea Ministro ¿Usted quiere irse Para el cielo? Sí Entonces ya Dios dijo Tiene que ir donde mi siervo Porque eres el que trae La iglesia patrón Yo no le llamo primitiva Para evitarme Problemas Porque era el nombre Que le iba a poner Pero Dios me puso Póngale patrón Así hay menos confusión Y como no estamos Y no llenos de sabios Pues ahí hay menos problemas Bueno Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos ¿Sí? Entonces ¿Qué trae la iglesia patrón? ¿Qué trae tantas cosas Que trae? ¿Sí? De tantas cosas Que trae la iglesia patrón Todo lo que trae la iglesia patrón Es original Y es lo que yo Le he venido enseñando a ustedes Aquí todo es original Si ustedes Escuchan Las enseñanzas mías Que las hace Dios Por mi boca Ninguna iglesia Usted escucha Este tipo de enseñanza Ninguna iglesia Le ministra Como yo le ministro Ni le enseña Como yo le enseño Por eso mucha gente Del grupo O de los grupos Me dice Pastores Que yo apenas Vení a conocer esto Y ahora Voy a orar por un enfermo Y se sana Bueno Esto trae la iglesia Fíjame bien Trae su propia Alabanza Usted no puede decir Oiga ¿Qué le parece hermano? Que yo Bueno Esa es la alabanza Que acá está el pastor Moreno Yo la he escuchado No señor No la he escuchado Usted en ninguna parte Ni lo va a escuchar jamás Algunos las cantan Porque se fueron de mí O otros Porque la están escuchando En YouTube Y toda parte Y yo les he dicho Bueno Todo el que le guste Mis alabanzas Que son originales Entre otras cosas Pueden cantar en su iglesia Porque la iglesia Lo que yo canto aquí Amados hermanos Son canciones Inspiradas por Dios No son canciones Que yo me siente Por ahí Con la guitarra Y agarre a cantar No Dios mismo Me va dando las canciones ¿Sí? Bueno Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos Y entonces Eso trae la iglesia Patrón Ahora les hago una pregunta A todas las hermanas Y hermanos del grupo Que me dice Pastor yo he perdido 20 años Yo he perdido 18 años 15 años 10 años 12 años 13 años 5 años He perdido en el evangelio Pastor Porque nada De lo que usted está enseñando Me lo enseñaron a mí Y mire Yo con 20 años Nunca me enseñaron a mí A ministrar sanidad Pastor hombre ¿Ah? Y ahora Yo estoy ministrando sanidad La gente viene a mi casa O yo voy al hospital Y la gente se está sanando Oígame bien Entonces vaya dando cuenta A usted Amados hermanos Que esto es importante Que usted sepa ¿Por qué? Porque lo que aquí Le estamos enseñando En esta iglesia patrón En esta restauración Del evangelio Es que usted como mujer Aprende a ministrar Y ministra a su esposo Usted como hombre Aprende a ministrar Y ministra a su mujer Ministra a sus hijos Que yo me gozo Cuando la gente me llama Y me dice Ay pastor Mi esposo está cambiando Completamente diferente Mi esposo ¿Y por qué? Pues no Es que mi esposo No quería saber nada Del evangelio Y así como usted dijo Pastor Yo le he ministrado Cuando estaba dormido Dormido Le he ministrado calladita Sin hacer bulla ¿Y qué pasa? Mi esposo empezó a cambiar ¿Sí? Ahí dormí Yo le ministré Siete días Pastor Y ya mi esposo Es otro Ahora usted Viera a mi esposo Escuchando las enseñanzas Pastor Pegado de la emisora Escuchando la enseñanza Esto es lo que usted aprende En la iglesia primitiva En la iglesia patrón Vaya a ver Si usted Esto lo ha aprendido ¿Sí? Si usted me dice En todas las iglesias Que yo fui pastor Con ese otro tipo De evangelio trucho Entonces Nada de esto me enseñaron Y nos dijo El pastor nunca nos habló De estas cosas Y hermana Pero hay que estar fuera Del parámetro Entienda Está fuera del parámetro De Dios Porque Dios creó En eso la iglesia Que es la iglesia patrón La iglesia primitiva Y ahí tiene que salir Todas las iglesias Ahora Si todas las iglesias En todas las doctrinas Hubieran salido De la iglesia patrón O de la iglesia Primitiva Entonces Todos en el mundo Estaríamos predicando Lo que dijo El apóstol Pablo Que él dijo Sintiendo todos Una misma cosa Andando en un mismo espíritu Eso mandó Así Dios Y eso fue Lo que Dios Mandó Y se lo dio A visión En Cristo Internacional ¿Verdad? Pero Vaya a ver Qué difícil Nosotros podemos Transformar Un pueblo Que Yo creo que Por la parte económica Más bien es que ellos Hacen su compromiso Y les conviene Más estar donde están Y hacer lo que están haciendo Si usted mire Oiga Mira lo que dice Por ejemplo En Isaías Que es la formación De la iglesia primitiva Y la iglesia Que Dios le dio A Leonardo Moreno Rivera Y dice En Isaías 43 43 8 Vamos a asimilar Este El 8 Si Saca al pueblo Ciego Que tiene ojos Y a los sordos Que tienen oídos Pero mire el 9 Que es lo que más me interesa A mí Para que usted vea Que si hubo Tan solo la iglesia Pero que el hombre Nunca lo entendió Y que dice Congrégase A una Todas las naciones Congrégase A una Todas las naciones Jajaja Y júntense En todos los pueblos ¿Quién de ellos hay Que nos dé nueva de esto Y que nos haga oír Las cosas primeras Preséntense En su testigo Preséntense En su testigo Y justifíquense Oigan Y digan Verdad es Si Oígame bien Lo que dice aquí Amados hermanos Oiga Congrégase A una Todas las naciones No lo vamos a decir Ciento por ciento Pero por ejemplo Los Los del clero Los católicos Entre comillas Ellos Casi Sus misas Son Medios similares Y usted Tiene un país Se va a otro país Y usted va a misa Y la misa es la misma Casi la misma Si A excepción De que ellos También tienen división Porque ellos Son los primeros Divisionistas Porque hay unos curas No sé No recuerdo Porque yo trabajé con los curas Pero yo Ya no recuerdo De unos términos Pero hay unos Unos curas Que son Ellos son ¿Cómo te llaman? Algunos son ortodosos Otros son ¿Cómo te llamas? San Sanfrescano San Sanfrescano Hay otro Gremio de curas Y hay otro Otro de los curas También se llaman Bueno yo conozco Como cuatro Que igual son división Pero igual son curas Igual Visten Iguales Los Sanfrescano Que yo conozco Ellos visten con ropa café Yo lo conocí en Cali Y en Ecuador Ellos Todos los curas Visten de café ¿Sí? Pero con Igual con su sotana ¿Ve? En cuanto en eso Se respetan Pero nosotros Los cristianos Oiga En nosotros los cristianos Hay la división más grande ¿Cuál? Ah Ay hermano Unos visten de negros Otros visten de café Los que primero Se encontraron En el armario En el ropero Eso se ponen Pero ellos nunca Visten como Cristo Y dicen que son cristianos Pero nunca visten como Cristo ¿Sí? Entonces No hay una contradicción ahí Ay Qué bueno esto hermano Entonces Dice Congréguesen aún A todas las naciones Hoy ¿Por qué dicen Que lo que yo estoy enseñando No es de Dios? Claro No todos Pero varios ¿Por qué? No es que yo traigo La iglesia primitiva Y así venga Cristo Personalmente A enseñarlo De la iglesia primitiva Lo van a rechazar Porque ellos tienen Otra ideología Y esto ya fue hecho Hermano Esto ya fue puesto En práctica Cristo vino Vestido de blanco Óigame bien ¿Y no ves que los Los herodianos Lo rechazaron? Piloto Pilato 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 no lo rechazó ¿Ah? ¿Y quién más? Todos estos Increúl Lo rechazaron Los fariseos ¿Y no era Cristo Personalmente? ¿Y por qué Rechazaron Lo que él trajo? ¿Y qué le dijeron A lo último? Atrevidamente Tu doctrina Tu doctrina ¿Y qué le dijo él Para no discutir? Y esto no van a entender Nunca La doctrina Que yo traigo No es mía Dijo él Sino de mi padre Que me vio Bueno Ahora sí que los dejó Más locos que nada Porque yo soy Como así hermano ¿Qué quiere decir Eso ahora? ¿Eh? Claro El mismo Cristo Fue rechazado Por lo que trajo Y Cristo no pudo Ponerlo de acuerdo A todos a una Como dice aquí Él no lo pudo hacer Hoy Con el Evangelio Trucho Hoy Con el Evangelio Falso Hoy Con el Evangelio Comercial Hoy Con el Evangelio Humano Hoy Con el Evangelio De letras Hoy Con el Evangelio Instituto Seminario De universidades Cristianas No está pasando Nada ¿Sí? Y entonces Si Cristo viene ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cree que usted Se va a ir al cielo Con su Evangelio Trucho Que no lo va a abandonar Dios Que no está dentro De la iglesia primitiva Que no salió De la iglesia patrón ¿Sí? Bueno ¿Por qué están cayendo Tres mil almas Al infierno Cada segundo? Pues justamente Porque están enseñando Otra cosa Que Dios nunca mandó ¡Ay! ¿Por qué no hay resultados En las propias casas Hermano ¿Por qué en el hogar suyo No hay resultado? Que yo quiero que ustedes Me entiendan Porque tenemos que llegar A ese nivel De la iglesia primitiva Con testimonios Con testimonios Mis amados hermanos ¿Sí? Bueno ¿Cómo así pastor? Mire Vuelvo y recalco Lo mismo hermano Hoy Nosotros Cuando llevamos Al Espíritu Santo En la casa A la casa Al hogar A la familia Al negocio A su consultorio A su oficina A su fábrica ¿Para qué cree usted Que lleva al Espíritu Santo? Para que vaya a comer A dormir ¿Para qué cree usted Que lo lleva allá? No hermano El Espíritu Santo No va en vano Porque es el que Nos reargulle de pecados Nos conduce A toda verdad Y nos enseña Todas las cosas Todas las cosas Uy ¿Cómo así pastor? Todas las cosas Si es en salud Te va a sanar Él no te va a quitar Un daño de estómago Ni un dolor de cabeza Él te va a sanar Es el cuerpo El espíritu Y el alma A eso va El Espíritu Santo A su casa Entonces Usted como mujer Tiene que tener La capacidad De sanar A su marido A sus hijos Negocio Finanza Lo que sea ¿Si? Usted como hombre Tiene que sanarlo todo Todo hermano Entiéndame Entonces cuando Dios sana Vuelve y repito Con testimonio Puedo contar un testimonio Que yo lo haya contado Pero valga la redundancia Valga el momento Me dice Dios Repítalo ¿Qué pasó en el Ecuador? Yo les comenté a ustedes Lo que había pasado en Ecuador Donde una hermana Que me escuchó Fue por radio Y esta hermana Bueno Como yo a la hora De la dirección Pues ella conoció la dirección Y llegó hasta donde yo estaba Terminé Yo decía Mi programa es de 8 a 10 A las 10 termino Y entonces ella dijo No, pero lo que hay que hacer Es llegar a las 10 Si Si es posible Antesito ¿Si? ¿Y por qué? Antes de que llegue Otro y se lo lleve Como yo enseñaba Todas estas cosas Entonces llega la hermana Se fue con su Con su marido Con su hijo mayor Y entonces Llegó a la emisora Me dice Pastor Yo estoy escuchando La emisora Y yo quiero Que usted me diga Exactamente Yo tengo un problema Mire Pastor Tengo un problema En la casa Con mi hijo Estamos sufriendo Una situación difícil Mi hijo Él es contador Profesional Y él es mecánico También Profesional Y resulta que Vea Yo era Pastor Ni un carro Para aislar A mi hijo Nadie lo invita A meter una cantidad De hojas de vida Y tampoco Pastor No resulta trabajo Sería que usted Puede ir a mi casa De semana Con lo que usted Me está diciendo La sanidad Viene por su casa Hay que empezar Sanándola por ahí Bueno Fuimos a su casa Si señor Creo que no tenía Ni para el pasaje No estaba bien Tranquila Que nosotros Pagamos el pasaje Hermana No hay ningún problema Yo fui con mi Con mi escubero Andábamos Llegamos allá Y dice La hermana Pastor No le puedo Brindar Con mucha pena No le puedo Brindar Ni siquiera Pastor Un almuercito Porque no tenemos Ni siquiera Un grano de arroz Pastor Si Y usted puede Ver la nevera Pastor Y no hay Ni agua Si Bueno Le dije Hermana No se preocupe Por eso Que eso es El trabajo De Dios Dios Nos dice Que Cristo Vino a los Enfermos Si usted No tiene Nada Está enferma Y entonces También tenía Problemas físicos Si Claro Obviamente Más que todo Era por la pobreza Que tenía Tan tremenda Bueno Si señor Tranquila Hermana Que la vamos a Administrar Su casa Óigame Usted Usted Que me ve Y que me oye Y que me escucha Para que vaya aprendiendo Vamos a Administrar su casa Cuando le fui a Administrar su casa Me voy Encontrando Hermano Todos los Benditos Muñecos Que usa el mundo ¿Si? Ahí estaba colgada La virgen De san Pobreza La virgen De san Miseria La virgen De la Enfermedad Si San Enfermedad Tenía San Desempleo Si Tenía otro Espíritu De san Deuda Todos Todos esos Espíritus Estaban ahí Colgados Hermanos Que es lo que Lamentablemente Todo el mundo Tiene Cuando no es Cristiano ¿Ven? Bueno Óigame bien Tenía también Me acuerdo tanto Que tenía Supuestamente un cuadro Que todo el mundo Los católicos Entre comillas Católicos Dicen tener ¿Cuál? A Jesucristo Y los doce apóstoles Dicen que la Santa Cena ¿Ve? Todo eso tenía Y le digo Hermana Ese cuadro Si pastores De la Santa Cena ¿Y por qué no sacan De allí y comen? Le dije yo No tiene nada Para comer Pues saquen de allí La Santa Cena Y comen No pastores Es un cuadro ¿Un qué hermana? Si pastores Apenas un cuadro Nomás Hermana ¿Para qué lo tiene allí? Si usted ve Que apenas un cuadro Esa cosa ¿Por qué no te sabe ahí? Bueno Todo el caso De la hermana Me dijo No pastores Que nosotros nos criamos Con esa tradición De que ahí está La Virgen La Virgen de la Pobreza Ella aquí Que la Virgen María Que la Virgen del Carmen Que la Virgen de la Merced No, no hermana No venga con cuentos de Virgen Esas son san pobreza San miseria San ruina San desempleo San deuda San enfermedad Que es este que está acá Uy pastor ¿Y qué hay que hacer con ello? Hermano Los vamos a bajar Ay hoy me baja Todos esos cuadros Los vamos a quemar Ahora mismo Uy no pastor Sería muy difícil Bueno ¿Lo acepta o no lo acepta? No, no, no Vamos a hacer una cosa Eso lo vamos a quemar Pastor Vamos a hacer una cosa Bájelo usted ¿Sí? Bájelo usted con su escudero Y los quema si quiere Pero yo no Yo no me atrevo a bajar A Virgen de ahí Pastor Porque toda la vida Hemos creído en ello Ese es el mundo de hoy Creyendo en cosas Que no existen Creyendo en falsedades En mentiras Evangelio trucho Evangelio falso ¿Ustedes cuándo van a prosperar? ¿Qué hicimos hermano? Bajamos los benditos cuadros Los quemamos Óigame bien Me acuerdo que la hermana Para que nos sentáramos Mi escudero y yo Fueron de una vecina Y le prestaron dos sillas Porque ni eso tenía en su casa Hermano Ustedes pueden imaginar Bueno La hermana aceptó Le quemamos esos benditos cuadros Había un cuadro que para ella Creo que hasta las lágrimas Se le vinieron Era un cuadro grande Y según ella dice Que ese cuadro era de la abuela Perdón Era de su abuela Dígame bien Bueno Y esto que malo pastor Le hermana Esa es la ruina más grande Que tienen de su abuela Esa fue la herencia Que le dejó su abuela Venga yo quemo eso Tan bonito fue hermano Que cuando le metí candela a eso Juego Resulta que eso empezó a salir sangre Y la señora decía Con su hijo Hijo Yo me hubiera vuelto loca Porque si a mí me lo cuentan No lo voy a creer Pero que de estas vitelas Salga sangre No esto es imposible Esto es imposible Ni viéndolo lo creo Pues decía ella La cosa es que salió sangre Y luego un fuerte olor Azufre Que es el verdadero Uno de los olores Que tiene el maligno Porque ese tiene unos olores Que son insoportables hermano Si Bueno ¿Qué pasó hermano? Oígame bien Resulta que Todo eso pasó Se quemó Bueno hermanita Ya la ungimos a ella La ungimos al varón Se le quitó la enfermedad La enfermedad que ella tenía Para que usted se cuente En qué consiste el evangelio hermano Y hasta dónde La profundidad De lo que Cristo hizo Y lo que tiene que salir De la iglesia Primitiva De la iglesia De la De la iglesia Patrón Este es el evangelio Que estamos restaurando hoy Porque no existe en la tierra Bueno A los ocho días La hermana No me llamó Sino que fue personalmente A la emisora hermano Ocho días más tarde Díganme bien Deseen cuenta ustedes Ocho días más tarde Volvió la hermana a la emisora Me esperó Como de costumbre Y ella dice A las diez Sale el pastor Cuando me dice Pastor Disculpe ¿Será que puedo ir a mi casa Otra vez? Bueno hermana No hay ningún problema Gloria yo Que hoy estoy desocupado No tengo invitación Para otra parte Y bueno camine Pero la hermana Nos llevó calladito No nos dijo nada Y no es que calladito Nos llevó Sin decir que había pasado Cuando llegó allá A la casa hermano Ay Me llevó la sorpresa Más grande de mi vida ¿Por qué? La hermana tenía Su casa bien apelada Hermano Pero por la pobreza Que estaba atravesando Había empeñado Todo hermano Todo lo había empeñado Oiga Cuando entramos Hermano Un juego de comedor Bien lujoso Y un juego de sala Oiga Un juego de comedor Y un juego de sala Bueno Bueno Entonces La heladera Llena hermano Llena su nevera De cosas ¿Sí? En sus cuartos Ah Y tenía Tenía sus sillas Tenía todo Y me dijo Pastos Si quiere Entra a la cocina Para que vea Mi nevera La abrió Llena hermano Su nevera Dígame bien Todo lo tenía hermano Y entonces Me dice Pastor ¿Se acuerda Ahora ocho días? Ahora ocho días Cuando usted vino Que no tenía Tuve que ir a conseguir Dos sillas prestadas Para que se sentaran Pues ahora no Pastor Ahora aquí están Mis sillas Aquí está el juego De comedor Aquí tenemos El juego de sala Para que se siente Televisor Si El televisor Dos equipos De sonido Tenía hermano Ah Dos equipos De sonido Tenía Todo me mostró En solo ocho días Hermano A ver si usted Me ve Usted que me ve Y me oye Y me escucha Hermana ¿Cómo fue esto? No pastor De aquí no hemos Comprado Nada No vaya a pensar Que hemos comprado No hemos comprado Nada Y toda esta cosa Pastos Son nuestras Sino que Cada que no Teníamos para comer Íbamos empeñando Íbamos empeñando Para poder comer Pastor Y eso es lo que Habíamos hecho No fue sino Que usted vino Y nos oró Nos ministró Pastor A mi hijo Le debían plata Le pagaron A mí me debían Plata Pastor Después de que Ustedes se fueron Me llamaron Para que fuera A cobrar mi dinero ¿Qué me debían? ¿Sí? Bueno Yo soy cocinera Me dijo Yo soy cocinera Pastor Sé cocinar Yo trabajo En un restaurante Pero hasta en eso Ha tenido que dejar De volver al restaurante Y tampoco Me habían pagado Me llamaron Que fuera por mi plata Mi hijo Que le dije a usted Que era un buen mecánico Al otro día Pastor Como tres carros Habían afuera Oiga Allá en el patio Donde él acomodan Sus carros Para que los arreglara Pastor Hubo plata ¿Sí? Hubo sanidad Hubo aquí un ambiente Totalmente diferente Pastor No juegue Sino que usted Pisó mi casa Con su escudero Y mira Que hemos cambiado Esto quiero que usted Que me está escuchando En esta iglesia Primitiva Esto lo enseña Dios Porque Dios dice En su palabra Amados Yo deseo Que sea prosperado En todas las cosas Y que tenga salud Como prospera Tu alma Tu alma En todas las cosas No dice Dios Andale a quitar El dorcito de cabeza Mamá Y ya se está tranquilo No señor En todas las cosas Y más cuando nosotros Pisamos la casa De una persona Que está Poseída Atrapada Frustrada Encadenada Mordazada Cautiva Presa Bloqueada Y embargada Así tiene el demonio A todo el mundo Cuando usted va Y pisa a esa casa Y reprende todo Entonces se dispara Hermano Va a haber empleo Va a haber alimento Va a haber dinero Si Va a haber todo Sanidad Entonces no es la sanidad Por ejemplo Como le decía a usted A los médicos Usted va del médico Un puertor de cabeza Y ahí le aplicará Anzuelo Que se yo Si Bueno Entonces Eh Bueno El médico Me dio una pastilla Me la tomé Y se me quitó El dolor de cabeza Si Usted le quitó El dolor de cabeza Pero no le quitó El problema que tiene Si No le quitó El problema que tiene Como así el problema Pastor Es que el dolor De cabeza Que tiene usted Muchas veces No tiene en la cabeza Sino que aquí Se refleja en la cabeza Como así Hermana El problema No tiene el dolor De cabeza No tiene en la cabeza El problema Está en los problemas Que tiene usted Que son tremendos Si Y como está Atrapada Frustrada Encadenada Mordazada Cautiva Presa Bloqueada Embargada Entonces Ahí está el dolor De cabeza Hermana Pero cuando Esto Cuando nos quitamos Este problema Ya no existe Más dolor De cabeza Uy Pastor Yo como no sabía Eso Hermana No solamente usted Esto no lo sabe Nadie Que no haya salido De la iglesia Primitiva De la iglesia Patrón Eso se lo enseñamos A usted hoy Y créanme Que usted Hoy está aprendiendo Y mañana Oiga Usted como pastor Que me oye Que me ve Que me escucha Con toda seguridad Que usted mañana Dice La Hermana Tiene razón Este pastor Él me decía Que él traía El verdadero evangelio Yo no podía Aceptárselo Ni creérselo Pero ahora Escuchándolo Claro Tiene razón Este evangelio No lo predican En ninguna parte Ni lo enseñan Ni tampoco En institutos Ni seminarios Y usted me va a decir Yo también fui a un Yo fui a un seminario Hermano Pero a mí No me enseñaron Estas cosas Ni vengo predicando Esto Ahora sí Mire la sanidad Cómo fue Sí Y como le digo Hay enfermedades Repito Hay enfermedades Que son espirituales Y hay enfermedades Que son Por los problemas Que tenemos Y ahí nos duele La cabeza Y muchas cosas Y entonces Si usted va Andel médico Lo va a tratar Como un dolor De cabeza normal Y usted se va a poner Peor No No Ese no se va a curar Con eso Yo le decía Al comienzo Lo de la gripa Y el médico Ya tiene su línea De gripa Y él dice Bueno para la gripa Le mandan Qué sé yo Cualquier cosa Le mandará Una aspirina Lo que sea Esto es bueno Para la gripa Sí pero es que La gripa que tiene Usted no es Terrenal Es espiritual Dios te ha mandado Una fuerte gripa Para que te estés En tu casa Guardadito Calladito Hay gripa Que vienen con fiebre Y escalofrío Y todo Es para que Se arropen Ahí tiene su casa ¿Por qué? Porque Dios va a hacer Una obra contigo Dios te va a sanar Dios te va a levantar Dios te va a hablar Dios quiere Tienes que tenerte Tienes que tenerte allí Para poderte hablar Y tú entiendas Esa es la gripa Que tienes tú Esa es la gripa Que tienes tú Y esto no se va a curar Con médicos Ni mucho menos Hermano Así que no se haga Ustedes ilusiones Visitando médicos No quiero ir con esto Que vamos a desechar Los médicos Pero lo que yo sí quisiera Que todos los médicos Entiendan Escuchen Me vean Me oigan Sí Y enseñarle Este tipo de violencias Sí Enseñarle Este tipo de enfermedades Y el médico dice Claro Tiene razón este pastor Por eso yo les decía A ustedes Que el médico Tiene que primero Orar Primero orar Antes de tratar Al enfermo Yo le he comentado A usted el testimonio De que lamentablemente Estuve aquí Y nadie Tan solo un solo pastor Me dice que le oró a Dios Y yo le he dicho A mi hijo La llaga que le puse A Moisés Es la que le he puesto A mi siervo ¿Sí? Y ahí tienes que estar Hasta que le sane la llaga Eso por eso te ha costado Ahí mi hijo Él no tiene nada así De peligro Ni mucho menos No Es la llaga de Moisés Que yo le puse De Jacob De Jacob Que le he puesto a él Jacob no Jo ¿No? Jo La llaga de Jo La tiene mi siervo Cuando llegue su día Se le va a sanar ¿Qué pasó? Cumplió los dos meses Ustedes me están viendo ahora Estoy hablando No estoy sano del todo Fíjame bien Porque me trataron Con cosas que no tenían Que tratarme No se hizo el tratamiento Como era O no esperamos Sinceramente En Dios Y entonces Con todo y eso Ya yo estoy bien Ya puedo caminar Pero no camino bien Con la misma confianza Porque Me ha quedado Una pequeña incertidumbre En el pie Me parece que Que todavía Bueno si siento Un poquito dolor Cuando piso muy duro Si siento que todavía En esta herida Todavía tiende a olarme Pero no es Se cumplió el mes Eran dos meses Y dos meses Me tuve hija en la cama ¿Ah? ¿Qué tal si me llevan Al hospital? ¿Ah? A querer Quitármelo de dos meses Quitármelo en dos Tres Cuatro Cinco días Y Ahora si Ya ha sido que Entonces ya no Habían sido dos meses Hubieran sido más Dígame bien Gloria al Señor Amados hermanos Espero que esto Le sirva a usted Para que usted Lo sepa Y lo vamos a seguir Enseñando A los pastores Que vengan No crea que vamos a Seguir subiendo Las enseñanzas Por YouTube Todas estas enseñanzas No se van a subir A YouTube hermano El que está pendiente Va a aprender Algo que le descalcaba Yo ayer Y le vuelvo a recalcar El que me diga a mí Que es de visión en Cristo Y que está de acuerdo Con la enseñanza Con el siervo Con la emisora Debe estar escuchándome Todos los días Pero como decían Que somos del grupo Hermanos No llega a más de veinte Los que me dicen Pastor Linda la enseñanza Me quebrantó Dios me habló Y toda esa cantidad de cosas No llega No sobrepasan los veinte hermanos Quizás veinticinco ¿Se da cuenta? Entonces Usted está perdiendo el tiempo También escuchando A visión en Cristo internacional Dios ha hecho Que todos los que escuchen A visión en Cristo internacional Van para el cielo Pero es posible Que usted no va a ir al cielo Por escuchar la enseñanza ¿Y por qué pastor? No Usted no va a ir al cielo Porque usted no está escuchando Y no únicamente A las A las diez horas argentinas Esté escuchando El programa ¿Sí? Y no está escuchando Y no eso ¿Ve? Y entonces La idea es que usted Mantenga las veinticuatro Horas conectadas Con visión en Cristo internacional El tiempo El tiempo que usted más pueda Y está aprendiendo Y ahí está usted recibiendo El espíritu al leonardado Como le he diseñado Para que ustedes se conviertan En un leonardo Que ustedes se conviertan En una leonarda Que pueda decir Yo también puedo dar Es una enseñanza como esa Y que la gente sienta La presencia de Dios Por eso me dijo Dios Póngame a quien me ponga Mijo yo me voy a mover Igualito ¿Sí? Yo me voy a mover igual Y mire Y todos los que he puesto aquí Hasta ahora Ustedes han sentido La presencia gloriosa de Dios Porque eso es la La promesa que me hizo Papito de Dios hermano Todo el que lo escucha A usted mi hijo Yo me voy a mover igual Entonces Dios está confirmando Que va a levantar leonardos Joan Santana Dio su enseñanza Ministró Y la gente sintió La presencia de Dios hermano Todo el mundo la sintió El pastor Daniel También ministró Ha ministrado En las enseñanzas Que han sido posibles Y también la gente Ha sentido lo mismo Que han sentido conmigo Juego Vieron los colores Vieron luces Entonces No estoy haciendo falta hermano ¿Por qué? Porque yo estoy transmitiendo Para los que están Escuchando de verdad Está transmitiendo Este espíritu Que tengo yo Oiga Lo está transmitiendo A los que realmente Están De corazón Por eso me dicen Mire gente que no ha venido Aquí a que yo le ministre Porque la gente Que está en España Que está por alejo En otros países Ellos no han venido aquí Que yo le voy a ministrar Para decir No pues yo recibí El espíritu de Leonardo Moreno Cuando Cuando me ministró ¿No? Usted lo está recibiendo En su casa Por visión de Cristo Internacional Dice la palabra de Dios Que el que recibe A un profeta Bendición de profeta Recibe El que recibe A un justo Bendición de justo Recibe Entonces Eso es lo que estamos diciendo Que hemos enseñado hoy Sacar A los pueblos ciegos Que tienen ojos Y a los ciegos A los sordos Que tienen oído Congréguense A una Todas las naciones Hoy se están congregando Los de visión En Cristo Internacional Lo que no han Lo que no se han ido Lo que se fueron De sus iglesias Porque hay gente Que todavía van a sus iglesias Pero lo que dijeron No Yo no quiero saber Nada de la iglesia Donde yo voy Ni nada Yo me quedo con visión En Cristo Internacional Y dice Júntense en todos Los pueblos ¿Quién de ellos Hay que nos den Nueva de esto Y que nos haga oír Las primeras Oiga Que nos haga oír Las cosas primeras Ahí está la iglesia primitiva Las cosas primeras ¿A dónde estarán Las cosas primeras? Si cada uno montó Su propia Su propia Ideotrina Y todo ¿Dónde estarán Las cosas primeras? Pues no están Presente sus testigos Y júntense Oigan Y digan Verdad es Ah Y los que están Escuchando A Visión del Cristo Internacional Están diciendo Verdades No solamente Porque me escuchen A mí Porque van a escuchar Más predicadores O sea Más gente Que también está subiendo Así como estamos Subiendo por los niños Todos los días También van a ver Personas adultas Que también están Aprendiendo Y van a seguir Predicando Amados hermanos Y ustedes van a seguir Sintiendo Lo mismo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos Es una bendición Vamos a darle Gracias al Todopoderoso En el nombre De Cristo Jesús A ver si usted También Está en el mismo Espíritu Conmigo Sintiendo Una misma Cosa hermano Vamos a ver Si es verdad Porque aquí Tiene que sentirlo Pero no lo va a sentir Conmigo No va a sentir Con cualquiera De los de aquí Del grupo Donde estén Que prediquen Porque estamos En el mismo Espíritu Sintiendo una misma Cosa Si Y se congregesen A una Todas las naciones Ellos están Congregados Conmigo Por la voz De visión En Cristo Internacional Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Por este mensaje Glorioso Y poderoso De tu iglesia Primitiva De tu iglesia Restaurando el evangelio Como tú has mandado Padre amado Santísimo Dios Gracias Mi Dios Por tu bendito amor Y por tu infinita Y gloriosa Misericordia Padre eterno En el nombre Poroso De Cristo Jesús Gloria yo por ello Mi Santísimo Dios Si Gloria yo por ello Santísimo Dios Tú eres el que todo lo puede Y el que todo Lo sabes En el nombre Poroso De Cristo Jesús Aleluya Bendito Dios Quiero Santísimo Yo que tú mismo Con el aceite Vaya rugiendo A cada persona Que me ve Que me oye Y que me escucha En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Aleluya Bendito Dios Aquí estamos Esperando tu venida Pero no la venida Tuya que la tierra Porque no es a quien llevar Tú venida A esta hora Padre amado Que tú camines Con nosotros En este 2018 Haciendo grandes señales Prohibidos Y milagros Creativos Y sobrenatural Que tú camines Con nosotros En el 2018 Restaurando los hogares Y la familia Que tú camines Con nosotros En el 2018 Enseñando A cada persona Señor Lo que tú realmente Quieres que aprendan Que tú camines Con nosotros Señor Unificando Restaurando Esa cantidad De evangelios Restaurándolo Y colocándolo A cada uno En su lugar En el nombre De Cristo Jesús Para que todos Caminemos a una Por eso está tu ira Porque el evangelio Está fraccionado Por lo menos En 15 clases De evangelio Totalmente diferente Por lo menos 15 Señor Yo tengo 13 o 14 Pero me faltan Dos Falta el espiritual Y celestial Que todavía No le he sumado Ahí Y entonces Está fraccionado ¿Y qué está pagando La consecuencia? La está pagando El pueblo ¿Qué está pagando Diemos Ofrendas Primicias Que va a las iglesias Convencido De que realmente Hay un evangelio Que vale la pena Que hay un evangelio Que el hombre Está escuchando Que es el que Nos va a salvar Conté el testimonio De esta hermana Pero es que no hay tiempo Para contar Los tantos testimonios Que tengo De lo que pasó En Ecuador Que en 8 días La vida Le cambió a ella También en el mismo Ecuador Tengo muchísimos Testimonios Oígame bien De todos los países Que he estado Tengo testimonios Similares Que yo fui a su casa Le ungí su casa Y hasta los animales Que estaban enfermos Se sanaron Porque tú eres El Dios del todo También para los animales También Tú sanas Padre amado Y eso es lo que Tenemos que nosotros Mostrarlo Es por medio De un evangelio real Un evangelio puro Un evangelio transparente Un evangelio Que no vengan Con letras Que no venga A institutos Ni a seminarios Ni a universidades Que no venga De doctrinas Ahora si la universidad Fuera Como tú me lo enseñaste También papito Dios Tú me dijiste Mijo Usted está capacitado Y es el único Para crear una universidad Porque entonces Yo enseñaría Todas estas cosas Espirituales Y celestiales En la universidad Que yo Que yo abriera Y tú me dijiste Usted está capacitado Para abrir una universidad Mijo Pero yo leí El centro de capacitación Espiritual y celestial Obviamente Que no es una universidad Es mucho más Que una universidad Donde podemos Llamar a los médicos Y enseñarle a los médicos Cómo hacer Para que el mismo médico Se dé cuenta De la enfermedad Que tiene la persona No por una línea Que le enseñaron Universitaria Sino porque el médico Se postró delante de ti Y te preguntó Y tú le dijiste Exactamente Lo que tiene él Es un pecado así Otro pecado asado Y otro pecado asado Por lo tanto Llámeme a un ungido mío Que se lo ore Y verá que se levante El enfermo Nada de ponerle inyecciones Ni nada Porque no las necesita Y ramaya azúcar Anda a la vasalla Espíritu Santo de Dios Te ruego a esta hora Santísimo Dios Por la persona que me oye Que me escuche Para que andemos a una Uno la mente De todos ellos A tu mente Y el Espíritu de ellos Al Espíritu Santo de Dios Y entrego de ellos Su vida Su alma Su cuerpo Su corazón Su mente Su espíritu Y todo su ser Para que todos Sean edificados Transformados Restaurados Sean llenos De tu poder Tu misericordia Y de tu bendito Y glorioso Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Síguete glorificando 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 Tocándolo 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 A todos Desde lo ancho Señor Desde los cinco continentes Yo tracé una cerca Cuando empezamos el año Para inicializar el año Tracé mi cerca Padre amado Que corresponde Todos a visión En Cristo internacional Y ahí donde va la cerca Para adentro Todos 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 tienen que ser sanos En el nombre de Cristo Y empieza a ramar juego Empieza a ramar juego El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios 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 Cayendo Fuego de Dios Quemando Fuego de Dios Limpiando Fuego de Dios el juego, para romper, romper ligadura, tabura, conjura y maldiciones, toda fuerza extraña, todo viento contrario y todo, 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 todo lo que estaba perturbando toda enfermedad diabólica y satánica Padre amado, santismo, se quema, se quema se quema, todo lo que están allí están, tiene que sentir el juego, el que estaba enfermo, siente, siente siente, si lo ha creído, si lo ha creído si lo ha creído, aunque yo no esté presente va a sentir el juego, porque el Espíritu Santo es unipresente, uniciente, está en toda parte, Espíritu Santo, tú que gime por nosotros clama por nosotros, tú que intercede por nosotros, allí, tócalos, tócalos, tócalos que están enfermos, tócalos, tócalos, tócalos de la cabeza hasta la planta y los pies sanando cualquiera que sea la enfermedad sanando toda enfermedad, toda enfermedad toda enfermedad, aún hasta la que tengan problemas, Padre amado, de oxigenación que están descompuestas, hay unas mujeres que sufren mucho con la oxigenación, que lloran, que bueno, cualquier cantidad de cosas le dan señora allí, tócalas, tocalas, tocalas, restaura restaura, restaura, restaura esa oxigenación, porque lo tengan normal te lo pedimos en el nombre poroso de Cristo y Dios, asatamos, desatamos, de ligadura taura, cojuro, maldiciones, diabólicos y satánicas, señor, desatamos sus casas sus hogares, su negocio, su grantera desatamos también, su vehículo, su oficina su consultorio, Padre amado su negocio, su fábrica todo lo desatamos, desatamos de ligadura taura, cojuro y maldiciones, diabólicos y satánicas allí, allí, allí lo desatamos de ligadura taura, cojuro y maldiciones diabólicos y satánicas, ahí está cayendo, está cayendo está cayendo el juego, está cayendo porque ahí caen la potestad caen, 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 caen caen, 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 caen caen principales potestades, tu palabra dice que no tenemos lucha con sangre y carne y no con principales potestades, caen, caen, caen caen potestades, caen por los cuatro vientos, mil millones de veces, mil millones de veces, mil millones de veces, repití un millón de veces, mil millones de veces repetido, un millón de veces en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te doy gracias mi Dios gracias, gracias, gracias Padre amado, este juego sigue cayendo las 24 horas, hay ángeles activados, 24 horas activados en el nombre de Cristo y de su vida todos los bendecimos a esta hora Padre amado con la bendición del Padre, el Dios y la unción del Espíritu Santo del Dios del Cielo que la luz de Cristo me los ilumine que Dios me los bendiga amados hermanos, les habló el mensajero de Dios Leonardo Moreno Rivera de visión en Cristo internacional Pastor Edgar Gloria a Dios Gloria a Dios por la enseñanza siervo de mucha, mucha bendición para la gloria del Todopoderoso para que todos nuestros hermanos también estén atentos y ahí predispuestos también para aprender y dejarse enseñar para que sean parte de este misterio que viene restaurando el Evangelio aún quizás con mucha dificultad pero lo viene haciendo para la gloria del Todopoderoso Gloria a ti Padre, Hijo y Espíritu Santo bendice a tu pueblo guárdalos, cuídalos arrúllalos aún a toda nuestra familia parentera y descendencia que están junto a nosotros también representados en un cuarto y todos los que hicieron su pacto por supuesto Gloria a ti, mi Dios del Cielo bendiciones para todos mis amados hermanos que Dios les bendiga y los cubre y los guarda hoy y siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús saludos el Pastor Edgar Mendoza de División de Cristo Internacional amén amén y amén señor, señor, señor ¡Gracias! suavos ejemplo y amén amén y amén amén el pastor de calor, porque está cayendo el Espíritu de Dios, llega de agrícola llena de calor, porque está cayendo el Espíritu de Dios, recibe, recibe, recibe la unción, porque está cayendo el Espíritu de Dios, recibe, recibe la unción.